entonces ahora estamos aquí al final la estrategia estaría aquí al final no es muy común combinar entonces acá tendríamos el famoso losartán vamos a borrar, utilizar otro color lo tendríamos acá entonces los requisitos estructurales ¿van a ser que el compuesto sea un péptido? no, porque ahora es otro target es un receptor, ya no es una enzima la estrategia va a estar ahí al final no es muy común mezclar esto mezclar un antagonista AT2 con un inhibidor de la ECA la verdad es que no se hace se pasa al antagonista AT1 cuando el inhibidor de la ECA no es muy eficaz los inhibidores de la ECA son bastante inocuos como fármacos en cuanto a efectos adversos si es más común la estrategia combinada de el inhibidor de la ECA como por ejemplo en Alapril con un fármaco antagonista adrenérgico un beta adrenérgico como propranolol más un diurético como por ejemplo hidroclorotiazida o furosemida es muy muy común esa triada para pacientes hipertenso pero añadir ahí mismo losartán insisto por lo visto no funciona mucho no es muy eficaz en reducir la presión mezclando de esa manera bien dentro de los problemas adversos se mencionan acá algunos problemas renales de enalapril más los problemas de tos ahí sí nótese por ejemplo en un estudio acá personas con tos 54 casos de un total de más o menos ahí hay como 70 70 casos o sea la mayoría experimentó problemas de tos perdón entonces dice acá los intentos por desarrollar comenzaron en los años 70 desarrollar qué antagonistas de los receptores de angiotensina 2 entonces solo en 1980 se consiguieron dos compuestos de tipo no peptídico porque la angiotensina 2 es un péptido entonces la primera idea fue desarrollar un péptido como antagonista pero se consiguieron dos estructuras antagonistas que no tienen estructura peptídica pregunta entonces en el primer caso tenemos una estructura muy muy simple la N-metil glicina a ver si maximizamos esta primera parte perdón ahí sí pregunta en la primera parte ¿cuál es la naturaleza de este pequeño compuesto? ¿qué carga va a tener APH fisiológico? ¿positiva o negativa? negativa porque hay un ácido en la estructura uno de los requisitos importantes para conseguir afinidad con los receptores AT1 es que tengamos una carga negativa en alguna parte un ácido o un isóstero de ácido por otra parte la isoleucina se caracteriza por ser un residuo altamente lipofílico o sea aparte de la carga negativa ya proveniente de algún grupo ácido en la estructura vamos a tener que tener como requisito estructural para el desarrollo de algo no peptídico una elevada lipofilia en la molécula esas dos cosas van de la mano para conseguir un buen antagonista de angiotensina 2 un grupo ácido ionizable negativo y una elevada lipofilia perdón dice posteriormente también se superpuso el anillo imidazólico de los fármacos con la histidina de la angiotensina 2 y el grupo de nebutilo lipofílico con la cadena lateral de la isoleucina luego se propuso que el extender la zona del benceno del prototipo de fármacos se mejoraría la interacción y de esta manera se sintetizó el primer fármaco cuyo nombre es losartán entonces a ver vamos a la estructura para ir entendiendo varias cosas que ya vamos a profundizar estructuralmente en cuanto a la relación que tiene esto y las interacciones con el target lo primero es que tenemos un grupo ionizable a pH fisiológico un grupo ácido que puede ser reemplazado por un isóstero aromático como por ejemplo un tetrazole luego al lado izquierdo tenemos una cadena lipofílica butílica una cadena de tipo n-butil una cadena n-butil un grupo ácido en la parte de abajo un residuo aromático electrodeficiente este anillo que está acá es fuertemente electrodeficiente hay otro grupo ionizado estable la estructura que me pueden decir del anillo central de esta estructura de los sartán ya el nitrógeno esto es un imidazol y el imidazol solo cuando estudiábamos por ejemplo los derivados de histamina tiene un pk suave 7 entonces 50% ionizado a pH fisiológico pero este no este no es básico ¿por qué? ¿qué cosa le resta basicidad? muy bien porque el cloro es un electro atractor reduce fuertemente la basicidad del sistema y hay otro efecto inductivo a la distancia por el anillo de abajo ¿por qué? porque si bien es cierto está más lejos pero tenemos un grupo electro atractor a la distancia aquí hay un efecto inductivo electro atractor todo eso contribuye a que ese anillo no se protone a pH 7 centros quirales ninguno en la estructura dos anillos aromáticos una cadena lipofílica y un grupo ionizable ácido a pH 7 entonces vamos a superponer ahora angiotensina 2 con esta estructura orgánica que no tiene ya nada que ver con un aminoácido en la parte de abajo se muestra la angiotensina 2 donde podemos ver la parte terminal la fenilalanina terminal y un grupo carboxílico terminal entonces toda la parte de la fenilalanina de la angiotensina 2 incluyendo el anillo aromático ¿están presentes en la estructura del fármaco? sí tenemos el grupo ácido que está con una flecha marcado no necesito marcarlo encima y el anillo aromático si bien es cierto no está ahí mismo pero está acá es el nitrobenzeno problemas de los nitrobenzenos uno de los problemas de los nitrobenzenos es que son hepatotóxicos entonces ese grupo le otorga toxicidad a la molécula ¿por qué? los nitrobenzenos tienden a producir muchos radicales libres estrés oxidativo son fragmentos súper insolubles en agua y cuando se tratan de metabolizar por los citocromos producen radicales libres al otro lado ya la cadena n-butil n-butil ¿a qué imita? a un fragmento lipofílico de la isoleucina no es igual pero la isoleucina tenemos cuatro carbonos y acá en el fármaco cuatro carbonos entonces hay una imitación estructural no es un fármaco peptídico pero imita bastante bien y se ancla al receptor de manera no covalente entonces tenemos un antagonismo no competitivo no hay un enlace covalente con el target luego el residuo de histidina de la angiotensina 2 es imitado por el núcleo central el alma del fármaco que es el anillo de imidazol ¿hay algún átomo de cloro en la proteína? no, no es cierto porque los aminoácidos no tienen cloro en la estructura ¿sí? tiene que tener carganeta esa es una buena observación en este caso tenemos que tener una carganeta negativa en el caso de los inhibidores de la ECA algunos son suiteriones y no hay problema pero acá tiene que haber una carganeta negativa para un mejor anclaje y una elevada de lipofilia como ya estamos viendo esto es súper lipofílico el cloro aporta lipofilia el benceno aporta lipofilia el n-butil aporta lipofilia entonces el primer derivado tiene una afinidad de 15 micromolar en cuanto dice 50 como antagonista ¿ya? un antagonismo de 15 micromolar el antagonista se va a unir al sitio ortostérico impidiendo que entre la angiotensina 2 pero de forma no covalente primera modificación ¿qué está ocurriendo? ¿qué es lo que se cambió? pasamos de 15 a 1.2 micromolar relación estructura actividad entonces ¿qué está ocurriendo ahí? observen ¿ya? ya entonces estamos cambiando el nitro del S8308 a ácido carboxílico entonces partimos desde el derivado inicial perdón le había dicho losartán ya del derivado experimental inicial para llegar a losartán ya si me disculpan ahí la corrección es el derivado experimental ya está cambiando la posición pero no solo eso el ácido carboxílico en el segundo caso es un electrodador o un electroatractor sí sigue siendo un electroatractor entonces todo muestra de que conviene tener un grupo electroatractor conectado al anillo de benceno después en la parte de abajo se reemplaza el ácido carboxílico por un alcohol y vean sorprendentemente tenemos que hay una mejora de la afinidad una retención de la capacidad antagonista sin tener el grupo ionizable que ya lo vamos a recuperar dígame sí aquí cambió claro la posición a ver cuando está en para es mejor que cuando está en otra posición pero el grupo ácido que tenemos ahí lo tenemos que recuperar o sea a ver miren en esta primera modificación lo que vamos a demostrar es que más importante es el ácido de abajo que el ácido de la parte superior entonces la función ácida ionizable la estamos trasladando acá esta función es más importante este ácido que el ácido carboxílico de la parte superior perdón ahí se movió la imagen más importante el ácido carboxílico del anillo inferior o sea la función ionizable ahí abajo que el ácido superior el ácido superior si es importante para puente de hidrógeno por eso que la siguiente modificación ahí usted lo cambia por alcohol pasamos entonces de 1,2 a 0,12 se mejoró la afinidad antagonista 10 veces luego cómo recuperamos la función ácida con un sistema de tipo bifenilo ácido tenemos entonces que se recupera la función ácida y pasamos a 0,23 micromolar nos mantenemos en el rango micromolar pero finalmente la mejora absoluta de 0,019 fue el reemplazo isostérico y qué pasa ahora con la función ácida este anillo que está aquí a la derecha la última modificación ¿qué nombre recibe? perfecto y el tetra sol ¿qué carga tiene a pH 7? negativa porque ese protón se pierde entonces vamos a tener carga negativa a pH 7 si ioniza un tetra sol tiene un pecazo A de aproximadamente 5 pregunta de todos estos derivados que hemos estado mostrando ¿cuál es el más lipofílico? siempre que tengamos un anillo aromático extra aporta la lipofilia ¿el tetra sol es aromático? ¿el tetra sol final? sí entonces ¿cuál es la estructura más lipofílica? la última ya tenemos un total de 4 anillos aromáticos en la estructura mida sol un bifenilo y el tetra sol la cadena se conservó a lo largo de todo el proceso y simplemente se cambió o se optimizó mejor dicho la posición del grupo negativo dice por lo tanto estos medicamentos son estructuras simples que simulan o mimetizan la porción terminal que acabamos de mencionar desde tirosina a fenil alanina de la angiotensina 2 disminuyen los efectos vasocontrictores por el antagonismo competitivo a partir de los sartán se sintetizaron otros fármacos se mencionan acá balsartán e irvesartán su absorción oral es aceptable con una vida media bastante breve de 1 a 4 horas entonces los requisitos son un anillo ácido un tetra sol o un ácido carboxílico la cadena alquílica se refiere a la cadena enebutílica y dice grupo carboxílico ahora este grupo no necesariamente a ver si vamos acá a la estructura anterior a ver espérense aquí hay un error porque miren en la estructura de los sartán la última lo que se hizo fue cambiar el ácido por CH2OH o sea por un alcohol neutro pero en la estructura que estamos mostrando acá al final hay dos ácidos lo ven y este no es imprescindible para la actividad así que ahí tenemos que rectificar ahí sería CH2OH ya entonces respecto a la relación estructura actividad la presencia del tetrasol va a permitir un anclaje iónico al receptor va a permitir también interacciones de pie stacking que un simple ácido no permite tetrasol es isóstero de ácido porque se ioniza y tiene un PK subada de 5 a ver quiero llegar a una diapositiva donde había más moléculas permítanme ir a la siguiente vamos acá ahí está ese era el error porque había un ácido es por el metabolismo oxidativo ya entonces ¿es el metabolito activo? sí lo que está ocurriendo es la oxidación de la cadena lateral conectada al imidazol entonces en este punto acá se va a oxidar y cuando se oxida tenemos un carbonilo ahí o sea la función ácida que está acá eso es lo que está ocurriendo ahí dice que el metabolito es 10 a 40 veces más potente una vida media superior entonces en el caso particular de los sartán tenemos que tanto los sartán es activo como su metabolito oxidado o reducido oxidado porque pasamos de un metileno CH2 a un CO muy bien tomando en cuenta dice ahí este antecedente ¿es los sartán un profármaco? no porque los sartán en sí ya vimos que tiene actividad antagonista y el metabolito tiene mejor actividad antagonista aún entonces ¿podríamos dar el metabolito solo en vez de los sartán? sí ya pero si damos los sartán tenemos el efecto doble el del los sartán y luego su metabolito entonces si ustedes quisieran acortar el tiempo de acción del fármaco sí tendrían que dar el metabolito directo ok ojo con eso los sartán más su metabolito suman un tiempo de vida media largo dice ahí alrededor de 10 horas pero si diésemos el metabolito solo el tiempo de vida media sería menor a partir entonces de los sartán se sintetizaron diferentes análogos vamos a ver algunos de ellos ya pregunta entonces respecto al anterior ¿cuál es la principal modificación que tenemos acá? que se elimina un anillo aromático el anillo de imidazol por un residuo oculto de valina y este sería similar al metabolito de los sartán o directamente a los sartán al metabolito ¿por qué? muy bien porque tiene el ácido carboxílico la cadena oxidada y el tetrasol sigue siendo ácido por supuesto y aquí al lado tenemos todavía la cadena con cuatro átomos de carbono val sartán tiene una potencia dice levemente mayor que los sartán en escala nanomolar ¿cuánto sería eso? perfecto 8,9 nanomolar ahora si nosotros hacemos un esfuerzo de entender la estructura nótese que esta porción de acá donde estaba el imidazol todavía es como que sigue presente pero abierto hemos añadido algún problema relacionado con quiralidad al hacer eso o no sí ¿no es cierto? ¿dónde? a ver cuidado este carbono que está ahí es aquiral ese aquiral ya perfecto pero el de acá sí ¿no es cierto? entonces ahí tenemos quiralidad ¿qué configuración tenemos ahí? ¿qué configuración tenemos ahí? está para adelante la cadena y el protón hacia atrás es ese ¿ya? muy bien entonces eso respecto balsartán metabolismo de la cadena metabolito por hidroxilación de la cadena alquílica que genera un metabolito menos activo pregunta ¿por qué ahora tenemos un metabolito pero que es menos activo? exacto muy bien ese hidroxilo ahí reduce la lipofilia dijimos que esta cadena tiene que ser lipofílica la cadena nebutílica al tener ahora un hidroxilo ahí se reduce la lipofilia otro metabolito posible es este a ver no está acá pero lo vamos a marcar la ruptura y la pérdida de todo ese fragmento ¿qué creen ustedes? va a generar un metabolito más o menos activo mucho menos activo porque ya perdemos la cadena completa entonces también es posible ese tipo de ruptura vamos al siguiente irvesartán ¿qué tipo de unión es esa que se muestra ahí arriba en la parte superior? exacto entonces tenemos dos ciclos con una unión de tipo espirú ¿es aromático el anillo y midazolónico? ahí teníamos inicialmente una histidina pero ahora ya no entonces tenemos ahí que ese carbono eso no es quiral muy bien ¿no es cierto? hay una simetría entonces eso es aquiral y el anillo eso no es aromático no aromático ¿ya? porque tenemos precisamente este carbono sp3 ahí que rompe cualquier conjugación está conjugado el carbonilo con el nitrógeno con el doble enlace pero ahí se rompe ¿ya? entonces no es obligación de que ese sistema sea aromático ya vimos que lo podemos abrir también y seguimos teniendo actividad valor 0,03 entonces eso sería 1,3 esta cuestión es tan sensible un segundo ahí sí entonces sería 1,3 nanomolar cante sartán bien ¿cómo se llama el heterociclo fusionado por la cara que tenemos ahí a la izquierda? ¿cómo se llama esto más eso? todo eso tiene un nombre cuando vimos inhibidores de la bomba de protones vimos eso a ver solo el anillo de 5 es un imidazol y este es un benzeno unido un imidazol benzimidazol esto nos demuestra que podemos todavía cambiar la posición de la segunda función ácida pregunta ¿y qué pasa con la cadena? porque era necesario tener ahí la cadena lipofílica ¿qué cosa está otorgando la lipofilia que perdemos al no tener la cadena completa? hay otra cadena y esa cadena es de tipo éter ¿una cadena éter es lipofílica? sí y aparte de eso ¿qué otra cosa contribuye a la lipofilia? claro al tener ahora el sistema benzimidazol y con ese anillo aromático aporta también lipofilia el can de sartán se vende en forma de silexetilo como sal la sal se basa tanto en el tetrasol como en el ácido carboxílico entonces acá perdón en forma de profármaco ya vamos para acá maximizamos la estructura ahí está can de sartán cicloxetil el profármaco sería un profármaco de tipo éster entonces este éster es el que se puede hidrolizar pregunta ¿podemos hacer un profármaco en el tetrasol? por ejemplo por metilación si sacamos el protón y metilamos ahí no ya porque no se va a romper fácilmente no se va a ionizar fácilmente o sea no va a haber una ruptura para liberar y generar un anión ese éster ¿qué creen ustedes? can de sartán cicloxetilo ¿es lipofílico o hidrofílico con esa cadena? yo sé que se ven oxígenos ahí ya ese es un carbonato esto que está acá pero después hay un ciclohexano todo esto es súper lipofílico ya todo este fragmento y ya vamos al último acá telmisartán bien entonces tenemos la cadena pero tenemos dos benzimidazoles entonces tengo benzimidazol 1 y benzimidazol 2 entonces la estrategia una vez más se repite ya grupos aromáticos hay bastante libertad en esta zona para explorar distintos grupos se conserva una pequeña cadena en este caso solamente de 3 carbonos y se conserva la función ácida pero esta vez en el sistema bifenilo con directamente un ácido carboxílico ya se ha visto que cambiar de posición el ácido carboxílico no es bueno ya eso no está en el apunte pero acá el ácido carboxílico en posición orto es la mejor posición para la función ácida si lo colocamos en meta o en para la actividad baja como antagonista un ácido carboxílico